I remember Lennon, I don't wanna die Recordando a Lennon, I don't wanna cry Dicen la muerte es como irse muy lejos Pero tan lejos que ya no se vuelve Yo veo a mi hija en el patio jugar Entiendo esos días de amasar el pan Ellos marcaron mi vida a los quince Y nunca más se apagó aquella luz Only love Only love Only love I remember Lennon, I know you understand Recordando a Lennon, my life is in your hands Dicen la muerte es como irse muy lejos Pero tan lejos que ya no se vuelve I remember Lennon, it's only love La muerte es como irse muy lejos que ya no se vuelve Y no la muerte es como irse muy lejos que ya no se vuelve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video